lamentando ese pesar dolor de la familia agarra ladrón y lo encadenan vamos a ver esto señores aunque está pasando aquí con este joven que lo pesaron dice que dice que no estaba robando si mira es la tercera vez que él se nos ha ido le hemos cogido atrás y se nos ha ido que esa casa que tenemos ahí a la le ha robado todo el sin uno por uno se lo ha ido robando aquí en la casa del coronel de aquí se llevó una bomba y salió huyendo y siempre sale corriendo y hoy nosotros le teníamos le teníamos cinco guardianes dispersado en toda la zona cuando vino a desmantelar la casa de nuevo porque nada más le quedaba un solo sello entonces salió huyendo por allá nosotros lo atrapamos y que ya tiene tiempo haciendo aquí no se sabe cuántos robos ha hecho aquí llevándose la varilla de las construcciones los materiales cemento se ha llevado de la allí se llevó 20 fundes se me puede construir todo el tipo vive vive recogiendo aquí todo mire la hora que y ya usted sabe de esta mañana cargando señores aquí en un azote los ladrones eso pasó aquí vida en el doral se dice entonces tiene a todo el mundo en azote cuando pasan cosas así que a veces es por el vicio que tienen debe haber un programa tanto de la policía como director de prisiones o algún programa porque se le nota que es vicioso se usa tu paciente entonces debemos un programa que los rehabilite como persona que lo eduque que sepa que analice que lo que él está consumiendo está llevando a eso si hay una declaración del ladrón móvil que dice el ladrón ahí que él también habló dijo porque estaba robando por ahí vamos a escuchar yo no es robo aquí viejo yo nunca entraba a robar yo le miro la cámara de frente llevo 20 fundes se más puede construir todo el tipo el tipo vive vive recogiendo aquí todo mire la hora que y ya usted sabe de esta mañana cargando cosas de ventura cruzado varios robos aquí no 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 yo aquí nunca robado viejo que nunca robado como te apresaron me agarraron de aquel lado la mate mango y que tú que todo sea por aquí comiendo mango yo estaba bien me agarraron me trajeron para acá pero me dice que tú te ha hecho varios robos aquí porque porque no me habían agarrado ni me habían avaliado yo no es robo que viejo yo nunca entraba a robar yo le miro la cámara de frente yo aquí nunca entró a robar nunca entró a robar yo aquí nunca entró a robar aquí a doray nunca y lo grande es que no tiene prueba va para su casa de ratito no yo quiero saber cómo digo me imagino que fue que se voló porque recordemos que la residencia del dorado eso como eso es cerrado y el privado para tu entrada y tú tienes que tener una autorización me imagino que se voló no es ese voló entonces para que hace ese hombre supuestamente dice que está comiendo mango hay tanto mango en este pueblo que veo no está comiendo mango justamente en una ciencia privada los malos mango lo llaman como como santo como es antico que robaba la bomba la bomba lo llamaba esa noticia fue eso oye me ven llévame es un problema de adición que tiene la persona debía haber alguien un centro ahí está igual quería probar crea es voluntario si el programa de ayuda para ese tipo de persona claro programa de ayuda para que no sigan cometiendo más locuras